La llegada de Lebron Jains a los Lakers colocaba a la franquicia Angelina como uno de los principales candidatos al título de la NBA. Sin embargo, aquella teoría se vino abajo en los primeros partidos de la temporada luego de sufrir 5 descalabros en los primeros 7 duelos. En los que además se evidenció que The King no tenía un socio a su altura. Una vez terminada la primera parte de la temporada, los Lakers están fuera de la zona de los play-offs con un récord negativo de 28 a 29. En el décimo puesto de la conferencia del Oeste, en gran parte por la ausencia de Lebron, tras la lesión sufrida en Navidad que lo alejó de la duela por 18 juegos. Jain es consciente de que los Lakers dependen por completo de él, Jains aceptó que en los 25 juegos restantes de la temporada deberá mostrar su mejor versión para sacar las papas del fuego. Mi nivel de intensidad tiene que elevado reto que acepta con gusto. Me enamoro de estar incómodo. Me encanta estar incómodo. Me siento incómodo. Esta es otra cosa incómoda para mí y me encanta, declaró Lebron, quien ha jugado la postemporada en 13 ocasiones consecutivas y en 8 ha estado presente en las finales. Los Lakers suman 5 campañas al hilo sin calificar a los play-offs, lo que representa la peor racha en la historia de los Lakers y el primer reto en la carrera por buscar la postemporada es el incómodo Houston Rockets de James Harden, Getty y Midis en los últimos 5 partidos. Ya con Lebron de regreso en la duela, los Lakers tienen 4 derrotas en 5 partidos. Este jueves, en Los Ángeles. Ha sido nuestro objetivo desde el comienzo de la temporada y sigue siendo nuestro objetivo. Podrá hacer el milagro de los play-offs. Este es nuestro objetivo.